El diálogo entre arquitectura y raíces caracterizó el trabajo de Luis Barragán. Cada viaje que realizó dejó algo en sus creaciones. Su travesía por Marruecos en la década de 1930 fue fundamental para entender la casa como un refugio de las emanaciones externas de la modernidad. Han pasado poco más de ocho décadas y ahora llega a la casa Luis Barragán una artista franco-marroquí que recubre la arquitectura del artista con otra piel. Double Skin es la exposición de la artista Ito Barrada que logra una confluencia entre el espacio, los colores y las texturas. El interés de invitarla a la casa Barragán tiene que ver con el hecho de que ella es marroquí y que trabaja mucho con la cultura marroquí y con la historia de la arquitectura, con la historia del modernismo en arquitectura y todos estos son temas relevantes. Queríamos hacer un poco de énfasis en este periodo que fue muy importante para Barragán que fue su paso por Marruecos y por el norte de África. Entonces queríamos aproximarnos a eso desde un punto visual. Ito nunca había estado en la casa Luis Barragán, entonces fue invitada a conocerla. El interés de estos papeles tapices surgió cuando Ito Barrada vino a visitar México y mirando toda la casa, curioseando, digamos, se interesó mucho por ciertos libros. Los temas tenían que ver con cosas que a ella le interesan y que comparte con Barragán como el arte de los jardines, había por ejemplo alegorías católicas, Max Ernst, el surrealismo, varios temas que a ella le interesan y más en lo que se fijó fue en el papel al engrudo que se utilizan las guardas de estos libros. A ella le interesa eso por muchas razones, porque ella se interesa por esa cultura material que está reflejada en eso, por que estos papeles al engrudo son un oficio hecho a mano, artesanal, que está prácticamente desaparecido, digamos que muchas veces es femenino. Papel al engrudo, terciopelos teñidos a mano con tintes de materiales orgánicos y una pieza con proyección de materiales y texturas crean un diálogo entre dos maneras de hacer arte. Las piezas de terciopelo las puedes poner horizontales, verticales, para arriba, para abajo, se ven lindas todas, porque tienen realmente mucha armonía con las líneas de Barragán, las formas, los colores y que funciona como una cosa, digamos como un ambiente, más que ver una gran pintura en medio de una pared, ves un ambiente creado, entonces hace un diálogo muy espacial, muy inmersivo y creo que esto es muy bonito realmente. Yo creo que la verdad es que Barragán es infinito, o sea, hay tantas maneras de verlo y justo eso es parte de nuestro programa, que ver la casa como un archivo vivo, siempre darle otras miradas para que no se quede como algo, digamos, como estático suspendido en el tiempo, sino volver, o sea, como hacerlo vivo el legado de Barragán. ¡Gracias!